Este martes en la Guarandilla Municipal, cuatro menores de edad fueron detenidos y entregados a sus sectores y familiares la noche de ayer por parte de la policía estatal. Menores se escandalizaban en la vía pública, probablemente bajo los influjos de una droga. Policías estatales, dentro de sus recorridos de seguridad y vigilancia por el ejido de San Marcos, fueron alertados de que un grupo de adolescentes se encontraba realizando desmanes y presuntamente drogándose sobre el canal de riego que pasa sobre este ejido. A la llegada de los preventivos detuvieron a los siguientes infractores, Blanca Yesenia de 16 años de edad, Atsiri de 17, Ronaldo de 16 años de edad y José Abad de 16. Los cuatro menores fueron entregados a sus tutores. Abraham, de 27 años, quien manejaba un Volkswagen color azul, quedó detenido en las sendas preventivas por manejar con aliento alcohólico. El aseguramiento se dio en el Boulevard Carlos Constituc Barrios y Calle Juárez.